En el círculo de artesanos, para hacer un balance de la legislatura que estaba a punto de terminar, ya no de la legislatura, sino las dos legislaturas, porque el balance puede ser común, ha sido muy continuista, el mismo equipo de gobierno, y ya entonces decíamos que se trataba de ocho años perdidos para la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, perdido en lo social, perdido en lo económico, por supuesto perdido para el desarrollo de la ciudad. No solamente son ocho años perdidos, se trata de ocho años en los que ha habido notorios retrocesos, notorios retrocesos en lo económico, en lo social, en las infraestructuras, y sobre todo una involución en cuanto a la participación y a la transparencia democrática, puesto que tanto el equipo de gobierno de PSOE como de CIS han cercenado todos los canales de comunicación, lo vamos a ver más adelante. Para comprobar esto nada más que hay que ir a otras ciudades de nuestro entorno. Es verdad que nosotros tenemos una crisis económica, todo el sur de Europa está sufriendo una crisis económica desde el año 2008, pero ha habido otras ciudades que han sabido reaccionar de una mejor forma. A perros flacos siempre se les vuelven todos pulgas, ¿no? Lógicamente nosotros no solamente tenemos esa crisis económica del año 2008, sino que desde el año 1987 lo que tenemos en Sanlúcar de Barrameda es un retraso fundamental en cuanto a desarrollo, en cuanto a infraestructura. En consecuencia, ni siquiera en los años del boom del 2005-2006 podíamos nosotros hablar de que aquí hubiera un nivel de empleo suficiente o razonable, o un nivel de riqueza suficiente o razonable. Había gente, muchos sanluqueños que salían a trabajar al puerto de Santa María, a Rota, a Jerez. En consecuencia, no podíamos estar contentos tampoco de la situación que había en 2005-2006, mucho menos ahora, ¿no? PSOE y CIS siempre hablan de la herencia recibida, pero después de ocho años ya está bien de herencia recibida. La única herencia que tienen es la que han generado ellos mismos. Estamos ante una nefasta gestión municipal con tintes autoritarios y sin excluir sonoros escándalos que de nuevo han hecho que Sanlúcar de Barrameda esté de vez en cuando en las primeras páginas de los periódicos nacionales. Pero no vamos a hablar de lo mal que lo ha hecho el PSOE ni CIS en los últimos cuatro años, ocho años, sino que lo que vamos a hacer es proponer una ristra de soluciones para ver qué es lo que se puede hacer en los próximos cuatro años, que es de lo que se trata. Para eso nos presentamos a las elecciones, ¿no? No obstante, antes, intentándonos ser inmodestos, tengo que decir que la oposición que hemos hecho, el grupo de tres concejales de Izquierda Unida en el ayuntamiento, estamos muy contentos de esa oposición. ¿Por qué? Pues porque ha sido rigurosa, contundente, responsable, fiscalizadora, que hemos exigido explicaciones, pero también hemos dado alternativas. Claro, damos alternativas como nos gustaría hacer las cosas a nosotros desde la perspectiva de izquierda. Si no las quieren tomar en cuenta, pues nos parece bien, ¿no? Por un lado, en estos cuatro años, Izquierda Unida ha demostrado que era la única oposición real que existía en el pleno del ayuntamiento. Y, por otro lado, hoy tenemos que decir que representamos la única y la verdadera alternativa de gobierno, siempre que sea una alternativa de izquierda, lógicamente, ¿no? Vamos a desarrollar esas alternativas y vamos a empezar por donde tiene que empezar todo en este mundo, que es por el dinero, por la economía, ¿no? Los últimos dos o tres años se han caracterizado en la gestión municipal por los tres sucesivos planes de ajuste que han aprobado PSOE y CIS. Esos planes de ajuste han tenido que aprobar tres porque el primero no lo cumplieron, han aprobaron el segundo, tampoco lo cumplieron, han aprobado el tercero y el año pasado parece que sí lo han cumplido, ¿no? Vamos a ver si es bueno o malo. Es malo que no lo puedan cumplir y yo creo que es casi peor que lo cumplan, ¿no? Lo que ha sucedido con el plan de ajuste y es la definición de lo que es el plan de ajuste es, por un lado, subir los impuestos y, por otro lado, ahorrar en los servicios municipales. Ahora, ahorrar en los servicios municipales a costa de una mejor productividad no es problema. Ahora, ahorrar en servicios municipales a base de recortarlos, es decir, de que haya menos servicios, pues eso es malo para la ciudad, pues porque hay menos servicios sociales, hay menos servicios de limpieza. Vamos a ver, por un lado, el tema… Y ellos están muy contentos. PSOE y CIS están muy contentos del resultado que han conseguido. En el último año han tenido, parece ser, todavía no han firmado la liquidación del presupuesto de 2014 y no lo han firmado, pero parece ser que el superávit va a ser de ocho millones de euros. Bueno, parece que son buenos datos, ¿no? Y también parece que es buen dato y, de hecho, ellos presumen a menudo de que el remanente negativo de tesorería lo han reducido de no sé cuánto a no sé cuánto. También dicen que hemos pagado no sé qué, no sé cuánto y tal y cual. No, ellos no han pagado nada. En todo caso, lo habrán pagado los sanluqueños con sus impuestos. Pero es que ni siquiera lo han pagado los sanluqueños con sus impuestos. Lo ha pagado el ayuntamiento con créditos. Vamos a verlo claramente. La deuda bancaria a largo plazo, desde el año 2008 hasta el año 2014, ha aumentado un 300%. Es decir, de 13 millones ha pasado a ser, estoy buscando el dato, 52 millones. De 13 a 52 millones la deuda bancaria. Sin embargo, el remanente negativo de tesorería ha bajado de 79, de 92 a 79. Parece una buena noticia que de 92 a 79 es una bajada. Pero, claro, es una bajada inferior a lo que es la subida de la deuda bancaria, ¿no? En consecuencia, y en total, en 2008 lo que se debía eran 105 millones y ahora lo que se debe son 132. Pues estamos 27 millones peor en cinco años. Cada año iban creciendo en déficit cinco años, salvo ya digo el último, ¿no? Han ido creciendo en déficit cinco millones al año a pesar de los créditos que iban cogiendo. Cada año iban cogiendo algunos y a pesar de los 16 millones y medio que le dio a Aqualia como canon por la privatización del ciclo integral del agua. Y nos tiene que chirriar. Es decir, si era una mala noticia esos déficits de cinco millones de euros era algo que criticábamos desde Izquierda Unida. ¿Por qué? Porque nos estábamos acercando todavía más al acantilado. También nos chirría el hecho de que el ayuntamiento, en un año de una crisis tan espantosa, cuando hay tantísimos sanluqueños pasándolo fatal, haya sacado un superávit de ocho millones, que el ayuntamiento no está pagando dinero. Nosotros hemos presentado alegaciones a estos presupuestos, unas alegaciones que contemplan ocho medidas concretas. Ahora las vamos a ir desgranando, por lo menos las más importantes. Y con esas medidas nosotros lo que pedíamos al ayuntamiento es que, en vez de sacar nueve millones que tienen pensado sacar en 2015, que sacaran cinco millones de superávit y que destinaran el resto de los cinco millones a hacer unos presupuestos más realistas y más solidarios. Nuestras ocho alternativas estaban perfectamente cuantificadas. Quien la quiera ver está en la página web de internet, www.iusanlucar.org. Y con un cuadro de Excel que marca cuáles son las diferencias de cómo lo habríamos hecho nosotros desde el Gobierno, tanto en la parte de gastos como en la parte de ingresos. Y nosotros pedíamos una rebaja en ingresos y también una rebaja en gastos. Decimos que los presupuestos que han presentado hace muy poco tiempo para 2015, PSOE y ICIS, son irreales e insolidarios. Y reales, porque tienen unas previsiones al alza, unas previsiones de ingresos que son excesivas. Lo ha reconocido hasta la propia concejal de Economía, que ha dicho que pretende que se ejecuten hasta un 90%. Si se van a gestionar hasta un 90% el presupuesto de ingresos, eso quiere decir que hay un 10% que se va a quedar sin ejecutar. Pero lo grave de eso no es que los presupuestos estén inflados. Lo grave es que el plan de ajustes y las medidas de Rajoy y las medidas extraordinarias, lo que fuerza ahora es que si tú no ingresas ese 10% de tus presupuestos, lo que tienes que hacer es recortar un 10% en gastos de una forma adicional. ¿Y dónde han recortado históricamente y dónde suponemos que van a seguir recortando adicionalmente PSOE y ICIS este próximo año? En servicios sociales. En la liquidación del presupuesto de 2014 todavía no está firmada, pero en cuanto a gastos ya está muy próxima a firmarse. La ayuda a familias, esto es lo que algunas familias necesitan para comer, de 95.000 euros. En realidad se han gastado en 2014 62.000. En suministros básicos y energéticos, por ejemplo agua, presupuestaron 350.000 euros. Eso es para quedar bien, ¿no? Para decir que qué buenos somos los del PSOE, que vamos a darle 350.000 euros a los sanluqueños para que no le falte de agua a ningún niño de Sanlúcar. Siempre es que lo necesite, lógicamente. En realidad se gastaron solamente, no llegó a 100.000 euros. Menos de un tercio se gastaron. Cheques de alimentos, había partida, había consignación para 40.000 euros, se gastaron 25.000 con las familias que hay por ahí pasando necesidad. Ayuda a los desempleados es cuando tú los contratas una semana para que, por lo menos, o eche un mes, por lo menos por echarle una mano a una persona, ¿no? 300.000 euros tenían presupuestado y se han gastado 200.000. Han dejado de gastarse 100.000 euros, con el nivel de paro que hay en Sanlúcar y con las necesidades que hay en el pueblo de Sanlúcar. Por eso, nosotros, desde Izquierda Unida, el Grupo Municipal, nos ofrecimos al PSOE para hacer, para confeccionar un nuevo plan económico, económico y financiero para el ayuntamiento, a los mismos años que ellos lo habían hecho, a veintitantos años. Pero PSOE y CIS nos lo rechazaron. No quisieron ni hablar de eso. ¿Por qué? Pues porque ellos, tanto PSOE como CIS y el Partido Popular, de vez en cuando les ha votado que sí a algunas de las medidas que ellos han ido tomando, algunos de los planes de ajuste, de los tres planes de ajuste que han aprobado, están muy cómodos gobernando con recortes de servicios, con subidas de impuestos, con despidos de diez trabajadores fijos del ayuntamiento. Me estoy refiriendo a los diez trabajadores de Mubisán. Como aquí, como en Sanlúcar, por lo visto, según PSOE y CIS, no hay ningún problema de vivienda, pues despidieron, disolvieron la empresa de Mubisán, la empresa de la vivienda, y despidieron a diez trabajadores que habían pasado pruebas de acceso objetivas. Es decir, no eran enchufados. Los trabajadores que están en la gerencia de urbanismo no han pasado pruebas de acceso, han sido elegidos a través de entrevistas. Sin embargo, la carga de trabajo del tema de la vivienda, porque siempre unidad de vivienda tiene que haber en el ayuntamiento, hay unas competencias que son municipales en el ámbito de la vivienda. Bueno, pues esa carga de trabajo la van a sufrir, la van a llevar los trabajadores de urbanismo, de la gerencia de urbanismo, que no han pasado ningún tipo de prueba de selección objetiva. En lugar de plantearnos un superávit de nueve millones, que eso es lo que han prometido a Montoro, PSOE y CIS en su plan de ajuste, nosotros planteábamos un superávit de solo cinco millones. Nunca ha sacado el ayuntamiento de Sanlúcar superávit. Tampoco hace falta que la deuda baje a cero en cinco años. Podemos tomarnos un poquito más de tiempo. Es decir, lo que ellos han estropeado en 27 años, ahora hay que arreglarlo en cinco. Vamos a darnos un poco de tiempo, sobre todo porque la situación de la ciudad no se lo puede permitir. Es decir, si el ayuntamiento estuviera teniendo unos ingresos fantásticos por el turismo o por el urbanismo, pues mira, podríamos estar en condiciones de liquidar la deuda más rápido. Pero nosotros creemos que la sociedad de Sanlúcar no se puede permitir la situación que estamos viviendo, que hemos vivido en 2014 y que, evidentemente, vamos a vivir en 2015. Vamos a hablar ahora de cómo se han conseguido el superávit de 2014 y se supone que el de 2015. Bueno, elevando al máximo legal todos los tributos municipales, menos el IAE, ¿no? Aquí está el sello del coche del ayuntamiento de Algeciras. Son 33 euros en Algeciras, con la misma cilindrada, 143 euros en Sanlúcar. El sello del coche tampoco es muy importante. Vosotros os dais cuenta de que el IBI de todo Sanlúcar sube, las valoraciones suben un 10% todos los años. El IBI que pagáis vosotros y que pago yo. Vamos, yo vivo en un duple en Cabo Noval. La valoración va a subir un 10% durante diez años, con lo cual, al final de diez años, estaremos pagando el doble. Así de simple. Eso se puede evitar modificando el tipo. ¿Y qué es lo que hace PSOE y CIS? Dicen que vamos a bajar un 5% este año. Como hay elecciones, vamos a intentar salir en la prensa diciendo que hemos bajado los impuestos un 5%. Ahora, si Rajoy te sube las valoraciones, asunto, es problema de Rajoy. No, si tú ya sabes que en diez años, por el plan de ajuste, te van a subir un 10% todos los años. No te hagan la nueva de que eso no lo sabías tú. Consecuencia, han bajado un 5%, las valoraciones van a subir un 10%, pues, en consecuencia, un 5% que vamos a tener de subida este año 2015. Que ya hemos tenido también un 7% el año anterior y que, para que os hagáis una idea… Bueno, esto, el que vive en el centro, quiero decir, el que vive en la periferia, le ha llegado una valoración, claro, como los terrenos, en vez de ser rústicos, ahora los consideran urbanizables o como sea, le han subido la valoración un 300%, un 400%. Eso ha significado que en 2008, cuando empezó el Gobierno municipal de PSOE y CIS, el ayuntamiento cobraba 10 millones al año por IBI. Este año la previsión de ingresos es de 22, más del doble. ¿Os sorprende que saquen 8 millones de superávit? Claro, si van a sacar 12 millones más del IBI a los sanluqueños, o sea, cortos se han quedado con el superávit, ¿no? Nosotros proponemos un sistema tributario más justo. Y eso significa que no estamos demasiado en contra del IBI, el impuesto, la contribución, el IBI es la contribución, lo que todos llamamos contribución. No estamos demasiado en contra de ese impuesto porque es relativamente justo, siempre que todo el mundo tenga la misma valoración con los mismos tipos y con las mismas tasaciones que se hacen desde el catástrofe, ¿no? Pero nosotros el que sí consideramos que es un impuesto injusto, una tasa injusta, es la tasa de basura. Porque a uno se le cobra esto, al otro se le cobra lo otro. Son tablas que vienen repitiéndose desde hace 20 años y que ya se han quedado obsoletas. Entonces, nosotros proponemos rebajar la presión fiscal en cuanto a tasa de basura y, desde luego, también a imaginar lo máximo posible la presión fiscal en el tema del IBI, ¿no? Pero, desde luego, la tasa de basura es injusta y es menos progresiva, menos de izquierda, digamos. ¿Por qué? Pues porque la tasa de basura la pagamos todos por igual. Es decir, aunque tú seas multimillonario y tengas más capacidad de renta, la basura es la basura. Tú pagas lo mismo. Entonces, los partidos de derecha suelen intentar financiarse siempre a través de tasas, mientras que los partidos de izquierda solemos poner el acento en impuestos progresivos, impuestos que llamamos progresistas. Hemos dicho que todos los impuestos al máximo, excepto el IAE, el IAE, Impuesto de Actividades Económicas, solo lo pagan las grandes empresas establecidas en nuestra ciudad, que facturan más de un millón de euros, ¿no? Nosotros creemos, hombre, que si todos los ciudadanos vamos a hacer el esfuerzo máximo, también lo tendrán que hacer las grandes empresas, ¿no? No es que queramos fastidiar a nadie, pero, hombre, si vamos a arrimar el hombro todos, desde luego, siempre hemos propuesto que el IAE se suba al máximo para todos. Bueno, ya hemos hablado bastante de la economía de la ciudad. Hemos hablado de la economía del ayuntamiento. También es más importante aún hablar de la economía de la ciudad. Es verdad que el ayuntamiento no puede crear empleo, pero su primera orientación, desde hace ocho años, tuvo que ser siempre crear empleo. El ayuntamiento no crea empleo, pero sí genera las condiciones suficientes, las mejores condiciones posibles para que vengan inversores de fuera. Ojalá viniera un gran inversor, como la Ford o la General Motors, que hiciera aquí una gran inversión. Yo creo que eso es esperar algo muy complicado, porque si están pensando en la provincia de Cádiz, pues seguramente se instalarán con más facilidades en Jerez o en la bahía, ¿no? Consecuencia, nosotros, sobre todo, tenemos que apoyar a las pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas. No podemos esperar que nos vengan a arreglar los problemas gente de fuera o grandes inversores de fuera. Nosotros tenemos que dar mucha cancha a los autónomos, a las pequeñas empresas de Sanlúcar. Y para eso, por poner un ejemplo, Apisan, la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de Sanlúcar, ha conseguido algo bastante importante. Y lo ha conseguido ella sola sin el apoyo del ayuntamiento. Es el único centro comercial abierto que ha concedido la Junta de Andalucía sin el apoyo del ayuntamiento. Me parece algo absurdo que dos partidos como PSOE y CIS no quieran apoyar el centro comercial abierto, porque el centro comercial abierto es una ventaja para todos. Lo que se supone es que, una vez que tú tienes esa catalogación, todos los años pides subvenciones para que te pongan mejores infraestructuras en el centro urbano, para que haya un poquito más de publicidad para los negocios, para páginas web, para que vengan más turistas, para intentar hacer algún tipo de acuerdo con los parkings. Es una cosa que es positiva. Y eso es lo que demuestra, creo yo, la falta de sensibilidad que ha tenido el equipo de gobierno PSOE y CIS hacia los puestos de trabajo, porque los puestos de trabajo hay que defenderlos todos, como los garbanzos, uno a uno, ¿no? Se cogen uno a uno. Y hay que defender todos los puestos, todos los sectores productivos de Sanlúcar, tanto los que son modernos, tanto los que son innovadores, como los que son tradicionales, porque ahora en época de crisis hemos vuelto muchos, hemos vuelto la mirada hacia la agricultura o hacia la pesca, sectores de toda la vida, que indudablemente están dando mucho empleo. En concreto, no podemos dejar de mencionar la colonia de Montelgaida, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho el equipo de gobierno PSOE y CIS en la colonia? Bueno, pues hay que recordar el caso de la cooperativa Virgen del Rocío, que solicitó y consiguió una subvención de fondos europeos, de la Unión Europea, una subvención muy importante para hacer una nave industrial de transformación de sus productos, lo cual generaba más valor añadido, lo cual generaba más capacidad de crear riqueza, lo cual generaba empleo directo y empleo indirecto. Parece una cosa fácil de decir que sí, ¿no? Bueno, pues la gerencia de urbanismo tardó siete años en dar el permiso. Sí, claro, si tú tardas siete años, pues ya la subvención se perdió. Y ahora la situación económica hace que la cooperativa se esté pensando, si es posible, con la nueva estructura de precios volver a solicitar, volver a pasar el calvario de pedir la subvención de hacer un nuevo proyecto, de pedir otra vez los trámites a la Unión Europea. Bueno, están en ello, están estudiándolo. Y esa lentitud de la gerencia de urbanismo para el tema de los papeles, es decir, de conceder las licencias urbanísticas, es similar al calvario kafkiano que ha pasado la otra gran cooperativa de la colonia, Frusana, que lo que hizo fue… Y ella sí ha construido una nave más o menos con la misma orientación, también con una serie de plantas frigoríficas bastante más potentes. Bueno, pues el GDR, el Grupo de Desarrollo Rural Costa Noroeste, le había concedido una subvención. Pero vosotros sabéis lo que ha pasado con el GDR, que lo denunciamos desde Izquierda Unida desde hace cuatro años. El GDR, Grupo de Costa Noroeste, está formado por los cuatro ayuntamientos Trebujena, Rota, Chipión y Sanlúcar. Sanlúcar tiene un 55%. La presidenta Irene García, lógicamente, nombró a la gerente del GDR, nombró, lógicamente, a alguien de su confianza, nombró a la prima de Fernando Verdún y nombró a dos exconcejales del PSOE de Bornos, hombres de su confianza. Claro, Chipión nombró a una técnico-especialista, Trebujena a un técnico-especialista, Rota a una técnico-especialista. Con consecuencia, había demasiada gente. Se gastaron el dinero del personal sin haber tramitado los expedientes y hubo que liquidarlos. Un proceso de liquidación de un ente muy extraño, que, además, lo único que hace es manejar fondos de la Unión Europea y que está obligado a dar una fiscalización continua a la Unión Europea. La liquidación primero lo pasaron a Cádiz, a la Delegación Provincial de Agricultura, luego lo pasaron a Jerez, al GDR de Campiña de Jerez, que ha funcionado muy bien. Todos los GDR de Andalucía han funcionado bien, menos el costa noroeste. Bueno, pues está en liquidación. No se sabe si van a cobrar las subvenciones concedidas. Algunas de ellas va a haber que devolverlas. Bueno, la nave está construida. ¿Quién lo va a pagar? Eso va a ser otro tema, ¿no? Si estamos hablando de empleo y de la economía de la ciudad, pues, desde luego, hay que hablar también de oferta turística. Nosotros, en nuestro programa electoral –también está en nuestra página web, lógicamente–, lo que vamos a ofrecer a la ciudad de Sanlúcar como solución es un tipo de turismo que no sea el de sol y playa. Que, bueno, quien quiera venir al sol y a la playa, fantástico, pero que para desestacionalizarlo lo que hace falta, indudablemente, es una oferta cultural, una oferta que sea amplia para todo el año. Y, bueno, para todo este tema de patrimonio histórico, nosotros confiamos en hablar con un diálogo fluido con quien más entiende de este tema, que indudablemente tiene que ser el Aula Gerión, ¿no? En concreto, tal y como está el Palacio Municipal, digo, por la calle Caballeros, ¿no? Habéis visto el apuntalamiento, como está el Auditorio de la Merced. Nosotros, desde luego, no hubiéramos permitido lo que se ha hecho con la casa de Arizón, lo que ha pasado con la casa del Carril. Pues resulta evidente que el respeto al patrimonio hace que esta idea de tener una ciudad orientada hacia el turismo cultural es muy complicada, ¿no? Estamos hablando de economía y todo esto que parece un poco árido, ¿no? Yo estoy seguro de que, claro, yo es que soy economista, a lo mejor me he extendido demasiado en el tema de economía. Pero todo esto, al final, se termina vislumbrando en las familias de cada uno. La economía no son macro. La economía, al final, termina siendo micro en tu casa, ¿no? Pues la realidad social de Sanlúcar pasa por las dos prioridades que debería tener el ayuntamiento y las dos prioridades que tiene que tener cualquier administración pública en Sanlúcar. Primero, la creación de empleo y de la mano, mientras no haya ese empleo, servicios sociales. ¿Por qué? Pues porque el desempleo, ya lo dije antes, no es que haya venido en los últimos siete años. Sanlúcar de Barrameda no ha sido capaz de crear empleo en los últimos veinte. Es un mal estructural de Sanlúcar de Barrameda, ¿no? Entonces, hay que darle soluciones estructurales. Desde luego, la provincia de Cádiz, si la comparamos con el País Vasco, Logroño, Rioja, Navarra o Cantabria, pues desde luego la comparativa es brutal. Pero hay que darle una solución a la provincia de Cádiz. Y es que yo creo que si invierten esto que están llamando ahora el ITI de Cádiz, que va a ser una ristra de subvenciones de la Unión Europea para Cádiz, tal y cual, o Bahía Competitiva, ¿no? Que también se suponía que iba a ser un gran chollo para la provincia de Cádiz. Pero al final eso queda fuera de Sanlúcar. O sea que somos los sanluqueños los que tenemos que buscar una solución estructural para un problema que es estructural. O de lo contrario, tenemos que dejar la ciudad, ¿no? Porque está claro que no podemos dar de trabajar a tanta gente, ¿no? Por lo menos por ahora o con las políticas que se han hecho hasta ahora. Desde el año 2011 el paro que hay ahora es el mismo. Pero lo grave es que el 60% de las familias no tienen ninguna subvención en su casa, ni ninguna subvención, ni ningún sueldo. ¿Cómo se puede tolerar una situación de urgencia social de este estilo con unos servicios sociales municipales que están recortando año tras año? Bueno, pues la reacción del equipo de gobierno ha sido subir los impuestos, subir la tasa de basura, subir la tasa de agua, porque la gente que está prácticamente en riesgo de exclusión social no se preocupan por el IBI, pero por la tasa de agua sí se tienen que preocupar. Y la tasa de agua se cobra al mismo tiempo que la basura. Ellos dicen, el Partido Socialista y Ciudadanos Independientes dicen que sus presupuestos son los más sociales de la historia. Lo dicen siempre, todos los años. O sea, que cada año es todavía más social que el anterior. Sin embargo, esas cuentas son las cuentas de la lechera, porque las hacen incluyendo los cinco millones de euros que están incluidas en dos partidas que no son coste para el ayuntamiento, que son la ley de dependencia y la residencia de ancianos. Es dinero que viene de la Junta de Andalucía o de Madrid y que no les cuesta dinero a ellos. Pero en lo que sí son partidas municipales, ahí sí están recortando. No obstante, estos recortes han tenido que ver con el crecimiento de la pobreza. Y nosotros, desde Izquierda Unida, desde luego, tenemos que estar siempre pendientes de la lucha contra la desigualdad económica y social, que es una bandera irrenunciable para nosotros. Por eso, nosotros en nuestro programa electoral lo que llevamos es la dignificación de los servicios sociales, que son un derecho. No hay que verlos como una beneficencia. Los servicios sociales son un derecho, porque todos nos podemos ver algún día sin trabajo y estar necesitados de que nos echen un cable. Entonces, hace un par de años, mientras todo el mundo estaba muy contento porque Sanlúcar iba a tener un centro de congresos y exposiciones en la carretera de Trebujena, nosotros pensamos que esa infraestructura se debe dedicar a servicios sociales, para atender a la gente bien y de una forma digna, para que hubiera también un comedor social, para que hubiera un almacén de alimentos. Hoy, ese centro, que ha costado más de dos millones de euros, apenas está utilizado y cuando ha estado utilizado, se ha utilizado con iniciativas poco interesantes, poco rentables para la ciudad. Y este problema de urgencia social que hay en el pueblo ha degenerado en otro fenómeno, el fenómeno de las corralas. Por supuesto que las corralas tiene que ver, por supuesto, con el problema de la vivienda social en Sanlúcar, que no se ha construido en los últimos ocho años, ¿no? Por supuesto. Pero es que el que demanda una vivienda, el que demanda una vivienda y ha sido desahuciado de su casa o no es capaz de pagar el alquiler o se tiene que ir, esa persona además tiene otros problemas. Entonces, lo primero que tiene que hacer el ayuntamiento es hacer un informe social de todas estas personas y preocuparse del asunto, ¿no? El ayuntamiento de Sanlúcar no lo ha hecho. Lo que ha hecho ha sido echar balones fuera y decir que todas las competencias de vivienda son de la Junta de Andalucía. En consecuencia, que Manolo Cárdenas ha sido nuestro delegado territorial de vivienda de la Junta de Andalucía, en Cádiz, que Manolo Cárdenas lo tenía que arreglar todo. Bueno, lo tendrá que arreglar en la medida que sea posible. La Junta de Andalucía lo que hizo fue declarar una ley para la función social de la vivienda. ¿Qué es lo que hacía esa ley? Pues que si una vivienda estaba vacía, se iba a desahuciar una persona, se le podía expropiar a un banco el uso, no la propiedad, se le podía expropiar el derecho de uso de esa vivienda durante tres años. ¿Para qué? Pues para que esa familia pudiera vivir dentro y pagara un alquiler social en función de su nivel de renta. Siempre todo esto, lógicamente, con el informe de los servicios sociales correspondientes, ¿no? Consecuencias. Eso, claro, hubo un recurso de inconstitucionalidad por parte del Partido Popular y quedó frenado. Pero eso no significa que esa ley o que ese tipo de políticas se tengan que parar. De hecho, Manolo Cárdenas lo que hizo fue negociar con uno o con dos bancos de aquí, de Jerez, sucursales, que tenían varias de estas viviendas. Y los bancos están de acuerdo, porque un banco tampoco necesita tener muchas casas vacías. Lo que le viene mejor es tener un alquiler social, el importe que sea, parte lo pagará el ciudadano, parte lo pagará la Junta de Andalucía. Y ese tipo de gestiones sí son útiles. ¿Qué es lo que pasa? Que, bueno, que Manolo Cárdenas dejó de ser delegado territorial por la rotura del pacto unilateral por parte del Partido Socialista y, en consecuencia, ahora veremos qué es lo que hace Víctor Mora y la Junta de Andalucía con toda esta problemática que no es buena para nadie. ¿Cinco minutos es lo que me queda? Muy bien. Entonces, voy a ir abreviando mucho más. Tema de juventud. Es muy fácil preocuparse por la casa de la juventud. Los jóvenes también necesitan empleo. Igualdad. Pues, claro, eso es un tipo de políticas transversales que tienen que tomarse con más importancia. No solamente es el Día Internacional de la Mujer. Respecto de la cultura, nosotros apostamos en nuestro programa electoral por una red de centros polivalentes, centros cívicos polivalentes. ¿Por qué? Porque me preocupa el paro de hoy y me preocupa el paro de dentro de diez años. Entonces, a la gente joven hay que quitarla de las calles y hay que que se vayan acostumbrando, bueno, pues a diferentes tipos de actividades de todo tipo. Para eso hacen falta animadores socioculturales. Para eso también el edificio de la nueva cárcel puede ser, evidentemente, un equipamiento municipal idóneo para cultura. Respecto de infraestructura, lo que hace falta, sobre todo, es tener un diseño de ciudad. Hay que tener en cuenta que estamos con el plan general de ordenación urbana del año 87 que pagó TENFA. En consecuencia, nuestro PEGOU es un PEGOU muy atrasado. Hay que apostar por un nuevo PEGOU que represente primero los años que han pasado y luego que tenga una orientación diferente. Aquel PEGOU se hizo solamente pensando en los beneficios que podía obtener la empresa TENFA. Y, desde luego, tenemos que pensar en otra cosa. Tenemos que pensar en las viviendas sociales, en las viviendas para la gente, en la autoconstrucción. Está muy bien las promesas que siempre hace el Partido Socialista y el Partido Popular respecto del puerto deportivo. Izquierda Unida no ha prometido nunca un puerto deportivo. No nos parece algo prioritario. No, nunca lo han hecho. Los accesos a la ciudad, si nos parece importante, que se haga cuanto antes. El traslado de la depuradora. Habrá que hacerlo. Habrá que ver cómo se financia eso. Porque hay que cambiar todo el alcantarillado de la ciudad. Polígono industrial. Por supuesto, hay que tener suelo industrial porque, cuando termine la crisis, tendrán que venir empresas y hay que ofrecerles suelo. El parque multiocio habrá que hacerlo. Habrá que ver cuándo. Estamos de acuerdo con que no se haya derribado la plaza, que se haga una rehabilitación. Habrá que ver cómo se hace la rehabilitación. La gerencia de urbanismo. Nosotros tenemos clarísimo que hay que disolverla porque se ha comportado desde siempre como una gestoría al servicio a los poderes fácticos y económicos de la ciudad y como una agencia de colocación. Siempre han desarrollado un urbanismo en función de intereses particulares de un grupo concreto. Nosotros queremos que eso cambie, desde luego. Y es un organismo que nació viciado porque lo creó Agustín Cuevas. Lo creó Agustín Cuevas. ¿Vosotros creéis que Agustín quería crear la gerencia para mejorar la gestión del urbanismo? No. Seguramente estaba pensando en otros objetivos. Ya lo dejo ahí. Desde luego hace falta una oficina de legalización y regularización de viviendas. La unidad de viviendas debe intervenir en el mercado del suelo. No se debe dejar a cuatro o cinco empresarios que hagan lo que les parezca o que pongan los precios que les parezcan. Nosotros sí estábamos a favor de la empresa municipal de la vivienda porque creíamos que tenía que ser un actor importante en el mercado del suelo y de la vivienda. Respecto de participación ciudadana, transparencia y balance democrático, está todo por hacer. El Consejo Económico y Social no se ha convocado en estos últimos cuatro años. Los consejos sectoriales no se han convocado. Los presupuestos participativos se han olvidado. Tampoco los ejecutaban. Pero, bueno, por lo menos había reuniones con los vecinos. Nosotros creemos que el mejor antídoto contra la corrupción –y esa es una de las banderas que llevamos los concejales de Izquierda Unida– es la participación y la transparencia para esos tan elementos como son las páginas web. En nuestro programa electoral hay cuatro o cinco medidas concretas en contra de la corrupción y, sobre todo, de cómo debería de funcionar la unidad de contratación del ayuntamiento. El tema del clientelismo con los medios de comunicación resulta evidente, ¿no? Los medios de comunicación locales, televisión local, las portadas del Sanlúcar e información. Sin embargo, a pesar de toda esta falta de transparencia y de las trabas, la oposición fiscalizadora que ha hecho Izquierda Unida ha dado con una serie de escándalos que hemos podido criticar a lo largo de estos cuatro años. El capitalismo de amiguetes, que ha practicado rato, también se ha practicado aquí, en menor escala, lógicamente. Las subvenciones de amiguetes, que son los ERE, se han practicado aquí también, en Sanlúcar de Barrameda, en menor escala, lógicamente. Ya hemos mencionado lo que pasó con el GDR de Costa Noroeste, el Grupo de Desarrollo Rural. Salimos en todos los telediarios con los cursos fantasma de Ángel Ojeda. Ahí están las obras que se hicieron en la Quinta de la Paz. La escuela de verano, no sé si sabéis lo que supuso eso. Las escuelas de verano de las vacaciones se las adjudicaron a un amigo del PSOE, a un funcionario de empleo del PSOE. Bueno, el miércoles, precisamente, pasado mañana, estoy citado en el juzgado número uno por las diligencias previas que ha incoado el juzgado número uno de Sanlúcar de Barrameda al respecto de este tema, porque tú no puedes darle un contrato a un funcionario de empleo que sea amigo tuyo, empezando por allá, además que es un cierto dinero. Pero el más grave y el que afecta a todos los sanluqueños, desde luego, ha sido el tema de Acualia, que es sangrante, ¿no? Vosotros sabéis que se privatiza el ciclo integral del agua, se cobró 16 millones y medio y el negocio ya es para Acualia. ¿Qué es lo que se hace? Lo primero que hace PSOE-ICIS. Quita al técnico, al perito del agua que fiscalizaba la labor de Acualia, lo quita y lo destina a alumbrado público. Con lo cual, Acualia ya puede hacer libre, tiene las manos libres para hacer todo lo que quiera. Bueno, pues a partir de ese momento, lo que se le ocurre es la depuración. Está fatal. El otro día estuvimos hablando con los ecologistas, tienen documentos, tienen los análisis que proporciona la propia Junta de Andalucía. Nadie está fiscalizando si la depuración se hace correctamente o no. Lo que sí es verdad es que nos cobran a todos el canon de depuración. Por otro lado, las obras. Nadie controla, parece que nadie controla las obras. Bueno, el tema de los olores, parece que a nadie le importa. No obstante eso, además, las tasas desde el 2008 hasta aquí han subido un 47%, las tasas de agua, de agua. Una barbaridad. Pero, además, a Acualia le pareció poco y dijo, no, vamos a engañar, vamos a engañar a todos los ciudadanos. Nosotros tenemos una denuncia contra Acualia por estafa en los tribunales de justicia, por estafa a todos los sanluqueños. Por presunta estafa, ¿no?, hasta que no lo diga el juez. ¿Por qué? Pues porque, como veían que no estaban ganando todo lo que querían ganar, los contadores de 13 y los contadores de 15 no pagan lo mismo. Los contadores de 13 pagan la mitad de los de 15. Entonces dijeron, bueno, pues todos los contadores son de 15. Y ya está. A partir de un día empezaron a cobrar a todos los sanluqueños como si tuvieran contadores de 15, sin mirar a los contadores, a todo el mundo. Así lo han reconocido ellos mismos, ¿eh?, por carta firmada ante la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía les pidió, oye, que han presentado una denuncia y tal y cual. Y les dijo, bueno, ¿a cuánta gente le habéis cambiado los contadores? Y dice, no, no, a todo el mundo. Bueno, pues esto es una auténtica barbaridad. Pero lo que es una barbaridad es que la comisión de seguimiento que PSOE y CIS constituyeron debería de haber estado encima del tema y debería, además de haberse personado en este juicio, en esta causa penal que hemos iniciado desde Izquierda Unida. Y, sobre todo, hay que iniciar un expediente sancionador contra Qualia, porque ha intentado engañar a todos los sanluqueños. Eso se verá en el proceso del expediente sancionador. Y, en consecuencia, el servicio municipal del agua, que sigue siendo un servicio municipal, aunque esté concesionado a una empresa privada, pues podría revertir en el ayuntamiento. Porque lo que nosotros no podemos hacer es remunicipalizar, asumiendo el costo del lucro cesante de la empresa y asumiendo la devolución de los 16 millones y medio que les regalaron a Irene García y a Víctor Mora y a Juan Marín y a Elena Sumarín. Entonces, nosotros lo que queremos es que, a través de un expediente sancionador y mediante una auditoría de Aqualia, aquí no es tanto auditar la deuda, ¿no?, como piden los griegos, esto no es una nación. Aquí lo que hay que auditar con una auditoría real, que no la haga una empresa amigos del PSOE, ¿no?, porque entonces no hemos hecho nada. Una auditoría real para comprobar cuáles son los gastos, los costes y los beneficios de Aqualia y si el servicio se está prestando adecuadamente. Nuestro programa es un programa de gobierno, no es un programa electoral. Ya estoy terminando. Nosotros creemos que hemos demostrado que somos una alternativa real y realista de gobierno de la ciudad. La ética es la política, la lucha contra la corrupción y Sanlúcar debe dejar de ser una ciudad sin ley. Los poderes fácticos, lo que nosotros hablamos siempre de los cinco caciques, que a Cuál y a Tomás Olivo, los propietarios del hotel Casa Arizón, siempre salen beneficiados, gane PP o PSOE. Nosotros creemos que hay que acabar con los cinco caciques para que Sanlúcar vuelva a ser un pueblo de la gente, un pueblo de los sanluqueños. Muchas gracias. ¿Qué van a ganar los concejales? Quizá ha elegido el partido de Izquierda Unida. ¿Qué van a ganar los concejales que sean liderados o medio liderados? Sí, bueno, me lo ha preguntado el compañero porque es una cosa sangrante para nosotros desde Izquierda Unida. Lo que siempre hemos cobrado los concejales, lo que cobramos es lo que hemos cobrado en el empleo anterior, simplemente. A nosotros una de las ocho medidas que hemos planteado en el presupuesto alternativo que hemos presentado como alegaciones, hemos presentado un tope a la hora de cobrar, porque es que nos parece excesivo. Ahora mismo el coste que tiene el equipo de Gobierno y sus funcionarios de empleo para el ayuntamiento es de 900.000 euros al año. Y esa cantidad me parece excesiva. Yo creo que con 600.000 de tope, que se lo repartan como quiera. Vamos, que a lo mejor hay uno de ellos que es un asesor y que hay que pagarle un montón, pero a los demás no tanto. Quiero decir que, como mucho, Sanlúcar de Barra Meda, yo creo que no debe de gastarse más de 600.000 euros al año en el equipo político, en la administración política del ayuntamiento. Y, desde luego, desde el punto de vista personal, indudablemente, todos los concejales de Izquierda Unida tenemos claro que lo que cobraremos, si estamos en el equipo de Gobierno, que esperamos estar, es lo mismo que cobrábamos el mes antes de entrar. ¿Tiene una palabra? Yo tengo que hacer un pequeño matiguero que me importa y luego una pregunta. El pequeño matiguero es el impuesto circulante que se saca del coche, no es un coche de la misma calibrada, es el mismo coche. Es decir, ese coche es un señor de la tira, un compañero mío de trabajo se lo compra, le pide el sello del año pasado para pagar el sello este año, y a sorpresa que haya pasado pagó 33 euros, y este año 140, el mismo coche. No un coche de la misma calibrada, que puede ser dado, podemos decir que es más nuevo, más bien, el mismo. El mismo coche, en la presencia de esa, 33, 30, 30, 30, 30. Y la pregunta es la siguiente. Si con Izquierda Unida gobierna, yo espero que sí, para quien sea, yo espero que gobierne que diga, además, lo deseo. Si tú todas las cosas que has dicho, que yo las creo, eh, yo las creo, pero si en el caso de que tú no las cumplieras, no has prometido, no has prometido el puerto deportivo, ni una propuesta, ni cosas de esas, pero si no las cumpliera dentro de cuatro años, ¿qué pasaría contigo? ¿Qué harías luego tú en las próximas elecciones? A medida, a medida que yo vaya tomando decisiones y se vaya viendo que yo no soy capaz de cumplir, hombre, porque el primer mes no lo vamos a poder cumplir todos, pero si a los dos años yo no he sido capaz de hacer ni el 10%, ni el 15% de lo que he hecho, yo lo que tengo que hacer es dimitir. Desde luego no presentarme a la siguiente, pero es que yo tengo que dimitir antes, vamos. Si no soy capaz de poner en marcha esto desde el minuto uno, que yo tengo que empezar a pensar en dimitir desde el principio, vamos. Hombre, y se explica, ¿no? Quiero decir, eh, a lo mejor me encuentro como una imposibilidad, mira que, oye, que me ha pasado esto, mira que, eh, me han exigido esto, que la ley dice no sé qué, no sé cuánto, pero dimito, evidentemente. ¿Alguna otra? Cuando quieras. Eh, dos cuestiones. La primera, Sanlúcar es una ciudad de alquiler, tenemos todas las clases, todas las calles, alquilar para impuestos, porque se gana poco y hay que ingresar algo más, ¿no? Entonces todo es una gran exposición económica, pero el alquiler de las calles de nuestra ciudad, echa ahí como ingresos, creo que alguna medida habría que tomar sobre eso. El IBI es importante, pero el IBI sería importante para que tuviéramos una ciudad aceptable en condiciones, no de base permanente y constante. Y finalmente, sobre el tema del ACME, tenemos ahí, pues, una gran, un gran proyecto que hay de ACME. Muchas gracias. Sí, eh, vamos a ver, eh, es verdad que me he pasado en la parte de economía, como estaba más tranquilo, evidentemente, eh, he dedicado casi todo el tiempo a economía, también es de formación profesional, y como uno, como, claro, estoy más especializado, pues me he esplayado, ¿no? Desde luego el tema de mesas y sillas, yo creo que hay que limitarlo o ordenarlo de alguna forma, ¿no? Es evidente que hay días, yo lo entiendo, ¿no? La Virgen de la Caridad o Semana Santa, que los hosteleros necesitan ganar algo de dinero, pero que en general todo el año hay plazas emblemáticas de Sanlúcar que resulta difícil pasar, ¿no? Y eso no puede ser. Tenemos que encontrar un equilibrio, porque también es verdad que cuando queremos tomarnos una etapa nos gusta sentarnos. Entonces hay que encontrar un equilibrio. Bueno, pero no debe, y además no debe, está bien dicho como tú lo has dicho, porque no debe de ser desde el punto de vista, eh, recaudatorio. El Ayuntamiento y la Gerencia de Urbanismo no deben de ver esto como un tema recaudatorio, eh, donde ganar dinero. Tú podrás ganar dinero en el IBI, sube al IBI si quieres, pero deja, deja de fastidiar a los niños que quieran jugar en las plazas, ¿no? Eso sí lo tengo claro. Respecto del Alzheimer, eh, el centro del Alzheimer, a mí es una cosa que me, me, me da rabia y me llama la atención, bueno, yo ya, claro, soy funcionario del Ayuntamiento de Sanlúcar, desde el año 91 ya es difícil que me llame la atención cualquier cosa, ¿no? Pero es un desastre de gestión. Las administraciones públicas se han gastado un pastizal en construir un edificio. Lo que queda es amueblarlo. Y no lo mueblan. Entonces, es que va a empezar a deteriorarse. Y, en cambio, tenemos lo que es una necesidad social. Oye, que esa necesidad social debió de haberse afrontado desde lo público. No se ha afrontado desde lo público, lo ha hecho una asociación. Bueno, pues si ya la asociación ha demostrado que está funcionando, pues tiene que tener todo el apoyo. Si ha tenido el apoyo para la construcción del edificio, que es lo más caro, vamos a intentar ponerlo en marcha como sea, ¿no? Más cuando, en caso de que los ingresos y los beneficios con la crisis, pues claro, la asociación lo está pasando mal, pues que la asociación seguramente que estaría, estaría dispuesta a llegar a algún tipo de acuerdo con algún otro tipo de asociación para que sitios o espacios que pudieran compartirse de forma racional con otra serie de asociaciones, pues diera posibilidades de que, es decir, lo que no puede ser es que tengamos un edificio y nos hayamos gastado un dinero ahí y casi todos los años nos gastamos algo en arreglar esto o lo otro y que no le demos uso, ¿no? Y que en cambio esos ancianos, personas mayores que tienen Alzheimer, están en la Casa del Mar, hombre, que es una infraestructura que claramente tiene muchísimas deficiencias, ¿no? No sé si me he olvidado de algún tema que tú me has mencionado. Hombre, el tema de las calles de este pueblo es más agradable. ¿Las calles? Ah, bueno, claro. Es decir, ¿cómo han conseguido un superávit el equipo de gobierno en el último año 2014, un superávit de 8 millones? Por supuesto, han tenido que ganar muchísimo dinero con el IBI, han cobrado un montón de dinero a todos nosotros, a todos los sanluqueños, pero al mismo tiempo han hecho un ahorro brutal, ¿no? Imagínate que todos los funcionarios del ayuntamiento que se jubilan es un ahorro para ellos y no se contrata nadie, ¿eh? Pero ni fijo, ni se sacan plaza, ni temporal. En consecuencia, por supuesto que cae más carga de trabajo para los trabajadores, los empleados municipales podrán hacer lo que puedan, pero no nos podemos ir a las nubes. Está claro que con menos trabajadores al final los servicios son peores y los baches son peores y el cuidado de las calles, pues claro, es bastante peor. La propuesta del centro de Alzheimer. ¿Ya la hemos hecho? ¿Sí? Lo del Alzheimer sí ha quedado claro, ¿no? Me parece. Juan tiene la palabra, Juan. Ah, bueno, espera un momento. Lo que me están diciendo mis compañeros es que no ha quedado claro que nosotros decimos nuestra propuesta, que la sacamos en rueda de prensa el viernes, ¿no? Que es lo pagar al ayuntamiento. Si no lo quiere pagar la Junta Andalucía, lo que queda son 300 mil euros. Si tenemos 8 millones de euros de superávit, pues 300 mil euros, vamos, vamos, que se ponga en marcha y que ya se llegaran a los acuerdos y que se gestione como sea, ¿no? Gracias. Eh, Rafael, cuando se murió Franco, el partido con más militancia que había en España y en Sanduca, era el partido comunitario que estaba integrado en Izquierda Unida. Empezó en E, algo, no existía, pero en Sanduca no existía. Entonces formaba todo el marco alemán. Todas estas personas que llevo aquí, la mayoría, son fiel a sus ideas. Y muchos de estos estarían dispuestos a la subida por el partido. Ustedes dicen que se hayan de Izquierda. De Izquierda también era el partido comunitario pueblo de España, que tenía la fe, el pueblo de México. Y la próxima, en la próxima elección es sacado por el presidente de Boque. Tú no crees que para que la gente de Boque, porque las ideas que tienen, hay que llevarlas, hay que conquistar poder, democráticamente, para poner las ideas y para poner sus proyectos. Y el partido, o sea, el partido cuando uno solo ha sacado 20 escaños, pero 15 escaños, en algunos proyectos chicos, se gobernaban en Sanduca, en el puerto y en Coro y eso, y se perdió una noche de trueno. Entonces, ¿tú no crees que hay que darle a la gente algo más que sea de Izquierda para que la gente te vote, para poder conquistar poderías, poner las ideas y los proyectos que tiene el partido? ¿Tú no crees que hay que evolucionar como evoluciona la sociedad y evoluciona a todos los que tenemos que evolucionar? No en las ideas, sino en las formas de exponer las ideas. Muchas gracias, Juan. Bueno, estoy seguro de que yo no expongo las ideas exactamente igual que lo hacía José Luis Medina a la pieza. Él los exponía con más éxito que yo, evidentemente. Nosotros estamos intentando actualizar el mensaje de Izquierda Unida, claro que sí, eso se hace permanentemente. Pero, en el fondo, siempre es la misma idea. Siempre es la lucha por la igualdad de oportunidades, por la una sociedad más justa. Y eso es la izquierda. ¿Qué es lo que intentamos? No centrarnos en la idea de que somos de izquierda. Intentamos decir casos concretos para demostrar que somos de izquierda. Es decir, nosotros somos de izquierda, muy bien, pero a lo mejor hay gente que le fastidia votar las siglas de Izquierda Unida. No obstante, casi todos ellos están a favor de la educación pública. Casi todos ellos están a favor de la sanidad pública. Casi todos ellos, cuando tienen un problema, van a acudir a comisiones obreras para que le echen un cable, para que hagan esto o lo otro. Casi todos ellos van a necesitar servicios. Algunos de ellos, afortunadamente no todos. Cuando necesiten servicios sociales, van a querer servicios sociales municipales o de las administraciones públicas. Todo eso es el entramado ideológico que tiene detrás de la izquierda. Entonces, eso no lo podemos abandonar nunca. Y los votos del Partido Comunista de los pueblos de España, en fin, con votos testimoniales les tengo mucho respeto. Y yo no hablo de otras organizaciones, ¿no? Por favor, Juan. Hay seis turnos. Juan, hay seis turnos preguntados. Por favor. Tiene la palabra. No, no, no. Sigue. Buenas tardes. Primero, que nos hablan por la exposición, porque ha sido muy clara y, la verdad, es convincente. Tengo un par de preguntas sobre Aguadia y el tema de la prohibición de la prohibición por parte de Ciudadanos y PSOE. ¿Cómo valor sé que un representante de Ciudadanos dijera ayer en un medio público que les encantaría recuperar de nuevo el servicio de Aguadia? Pero que eso era inviable porque no se podía. Hasta qué punto esa afirmación es cierta. Y sobre el tema del turismo, me gustaría conocer también su opinión o valoración sobre lo que se ha hecho en Sanlúcar en estos últimos cuatro años. Te digo esto porque existe lo que hay que desestacionizar el turismo en Sanlúcar, pero Sanlúcar es mucho más que playas y solos. Entonces, ¿cómo lo valoró usted? ¿Cuál es la propuesta? Un grande traco. Aprovechando que estamos en el círculo artesano, ¿qué es lo que propone que es la Unida con respecto a la tripunavegación? Y por último, si es posible una última valoración de una afirmación que escuché hace poco de un concejal del PSOE que dijo que las playas en Semana Santa gozaban de una gran salubridad. O sea, no sé si vivimos en el mismo pueblo o somos a un siglo o no sé si vivimos en el mismo pueblo. Me gustaría conocer la valoración que me ha dado un sexo. Me gustaría conocerlo antes. Sí. Lo de que Ciudadanos dice que no se puede recuperar. Bueno, pues, ¿para qué la van a recuperar? Por no haber cedido, no haber privatizado el ciclo integral del agua. Entonces, ya no tendríamos ese problema, ¿no? Ellos dicen que no se puede recuperar, pero parte del problema son ellos. Porque si iniciaran un proceso sancionador y si se personaran en un proceso judicial para demostrar que Acualia ha estafado a los sanluqueños, lo cual significa que ha incumplido sus obligaciones como concesionarios, no solamente en los olores, no solamente en la mala depuración, sino incluso a la hora de cobrarle a los ciudadanos y posiblemente también en las obras. Es decir, es que no ha dejado títere con cabeza. Habría que ver cuáles son los gastos y cuáles son los ingresos de Acualia. Y eso el ayuntamiento no se lo ha pedido nunca. No lo ha visto. Lo primero que hay que hacer es auditar. Oiga, se está cumpliendo porque cuando tú haces una concesión hay un marco que se denomina el equilibrio económico de la concesión. Es decir, la concesión significa que la ley lo que explica es que la empresa concesionaria debe de ganar algo de dinero, pero no tiene que forrarse. Entonces, se define un marco económico en esa relación entre gastos e ingresos. ¿Eso se ha cumplido o no se ha cumplido? Si ya llevan desde el año 2011, desde 1 de enero de 2011, llevan con la concesión y nunca le han pedido los datos. Bueno, lo que está haciendo PSOE y CIS es una dejación de funciones absolutas. Y, además, ellos cambiaron el modelo de ordenanza para que los contadores de 15 se cobraran el doble que los del 13. Entonces, es que más claro no puede ser. Tú eres cómplice. Bueno, ¿qué es lo que dicen? Que no se puede recuperar. Bueno, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Y si no se puede, y los abogados dicen que no se puede, bueno, pues… Pero por lo menos hay que intentarlo, ¿no? Tú has hablado también… Yo te tuteo. La próxima vez que nos veamos, no me hables de usted, que me hago muy viejo y me pongo nervioso. Respecto del turismo, cuando María Jesús, herencia, me parece que se llama así, cogió la concejalía de turismo, dijo que iba a estudiar para tener un nuevo modelo turístico en Sanlúcar. Y sustituía a su compañero de partido. Me resultó muy llamativo, porque ¿qué significa? Que hasta ahora no se… Que hasta ese momento no se había hecho nada. No obstante, María Jesús, herencia, dejó de ser concejal rápidamente. O sea, que tampoco le dio tiempo a tener un nuevo modelo. Ella misma ha dicho que no hay modelo turístico, ¿no? Es verdad que han hecho algunas cosas de escaparate, que es la mayoría de las cosas que suele hacer el equipo de gobierno, pensó decir. Cosas de escaparate es salir en la foto, hacerse la foto, que vaya… Pero, hombre, desde luego lo de desestacionalizar el turismo no es fácil ni para Sanlúcar ni para ningún lado. Pero, bueno, hay que ir poniendo algún tipo de pies en esa dirección. Y, desde luego, con el tema del patrimonio. Y en el tema del patrimonio sí que no han hecho nada, ¿no? Desde mi punto de vista. Circunnavegación nos parece muy importante. Y, ya que estamos aquí en el círculo de artesanos, volver a decir lo mismo que dije hace dos o tres meses o cuatro meses cuando vinimos, que ojalá se pusieran de acuerdo toda la sociedad civil y que todos los partidos iban… Por fuerza tendríamos que ir a una en esa misma dirección. El problema es que el Partido Socialista ha preferido hacer un tipo de comisiones al margen del ayuntamiento, al margen del pleno municipal, sin contar con los demás partidos del arco del pleno, ¿no? En consecuencia, pues nos hemos quedado un poquillo aparte. Esperemos, ya nos queda nada para las próximas elecciones, que a partir de las próximas elecciones… Porque esto sí que es un tema de ciudad, un tema que puede traer muchísimo bienestar a Sanlúcar. Siempre supongo que habrá que hacerlo de la mano de Sevilla, pero es un tema que es muy importante y que puede cambiar y que puede ser significativo respecto del modelo de ciudad en Sanlúcar, ¿no? Y respecto de las playas en Semana Santa, pues prefiero reírme, ¿no? Porque no puedo hacer ningún comentario porque la cosa es más evidente. En fin, las tuberías, en fin, los aliviaderos. Pero los aliviaderos, además, con los aliviaderos sucede una cosa especialmente. La Junta de Andalucía le dio permiso al ayuntamiento a mantener el aliviadero del salto del grillo por un plazo temporal que terminaba en el 2012 o 2013, no me acuerdo bien. O sea que le dio un plazo de dos o tres años para que arreglara eso. Y no han hecho nada. No solamente no han hecho nada, no han hecho ninguna obra, no han hecho ningún proyecto, no han hecho nada, sino que cada vez el nivel de aguas sucias, de aguas que no son pluviales, sino que son fecales, que va por ese aliviadero, son de mayor densidad. Y esa es la playa que está resultando más sucia. Y es una playa que si tú estás pidiendo continuamente un paseo hasta Bonanza, que ojalá se haga y que estaremos totalmente a favor de que se haga un paseo peatonal hasta esa zona, pues tendrás que montar una infraestructura suficiente para que no se… que no lo pasen mal la gente cuando estén paseando por ahí con los olores, ¿no? ¿Quién es la palabra? Yo, 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 yo… La tenía antes. Mi pregunta es muy en la línea de la de respecto a Cualia. Creo que fue hace unos tres años cuando se cedió el ciclo del agua por 16 millones y medio. Mi pregunta es, a lo mejor te más llevo concreto y no tienes el dato. ¿Cuál ha sido el coste de oportunidad de esa sección hasta el momento? Es decir, ¿cuánto hemos dejado de ingresar por ese ciclo del agua? Eso es complicado de decir, ¿no? Eso es complicado de decir. Lo que sí es cierto es, pero no cuantitativo, sino cualitativamente, la calidad del servicio ha bajado. Eso sí te lo puede decir cualquiera. El nivel de infracciones, el nivel de marrullería… Eso sí es evidente. No, no tengo datos. Mira que lo he estudiado, pero, bueno, no tengo datos porque es que, además, el nivel de ocultismo del ayuntamiento al respecto de este tema es brutal. A mí no me han dejado ver casi ni las actas de las cuatro reuniones que ha tenido la Comisión de Seguimiento del Ciclo Integral del Agua. Solamente se han reunido cuatro veces. Me han dejado ver las actas después de pedirlo durante meses. Y… No tengo datos. ¿Quién te lo pongo? Yo voy a hacerte una pregunta y un pequeño, si sabes lo que decía, es de Acuario. Si se podía cambiar la condición de Acuario, si se podía cambiar. Yo pienso que sí, puesto que el ayuntamiento de Trabujena lo hizo en el año 90, 95. Tenía la concesión Acuario, y cuando lo cambió el ayuntamiento, se le quitó la concesión Acuario y lo llevaba al ayuntamiento. Lo que se puede hacer. Lógicamente, si hay contrato de equi-años, pues, tendría que no corrobarlo o corrobarlo. Pero la pregunta es, volviendo a Libby, ¿cómo se sube a tanto el IBI a un ciudadano? Repercute en 9 millones de superados. Y se le perdona en Libby a una parte del pueblo. Quisiera que me contestara. ¿A qué parte del pueblo se le perdona? Pues, según la información que le han de ayer, pues, en toda la puerta que ha usted, quería que me informara porque ha salido en los medios de comunicación. No, que yo, vamos, no tengo ninguna... ¿Ha salido en los medios de comunicación? Pues, en los medios de comunicación locales se dicen muchas mentiras. Por eso te pregunto. ¿Qué posibilidad es usted que eso sea cierto? Porque si estamos grabando a todo el pueblo, sobre Libby, ya resulta que se perdona un cambio. A ver, hay algunas exenciones que marca la ley. Bueno, exenciones particulares. Por ejemplo, el castillo. ¿No sabéis cómo le voy a ir encendiendo para Libby? El castillo, los grandes monumentos, tal y cual, pues, tienen una regulación especial. Y esas exenciones están tasadas por ley y ahí no tenemos nada que decir. Respecto de lo que tú decías de Acualia en Trebujena, bueno, esta misma legislatura, Acualia en Medina, Acualia no, creo que no era Acualia, pero el Ayuntamiento de Medina ha remunicipalizado el servicio. Y también es encomiable el trabajo que ha desarrollado la empresa pública de agua de la Mancomunidad de la Sierra de Cádiz, que ha hecho una labor fantástica. Y que incluso ha llegado a acuerdos, ha ampliado su zona de gestión y que ha llegado a acuerdos con tres pedanías de Jerez. Mientras que todo Jerez y la inmensa mayoría de las pedanías de Jerez han visto privatizarse sus servicios, porque se privatizan porque les va a dar un dinero, no por otra cosa. Eso es un crédito encubierto, lo que llaman canon. Mientras que todo el mundo ha preferido irse con Acualia, tres pedanías de Jerez, que son independientes, no son del PP ni del PSOE, han preferido irse con aguas de la sierra. Y los vecinos de esas pedanías van a pagar un 30% menos por el agua que los demás. Esa es la labor que se puede hacer desde lo público. Entonces, me preguntaba el compañero por el coste de oportunidad. Claro, si tú pones el agua muy barato, eso no es que sea un beneficio del ayuntamiento que esté perdiéndose. Es una presión fiscal que los ciudadanos se van a librar. Pero bueno, es que las empresas públicas no están para perder dinero, pero tampoco están para hacer especulación, lógicamente. ¿Quién le va a pasar a la hora? Mira, trabajo en estos servicios en San Lucas y la queja de visitantes. San Lucas, lo delirio y la queja generalizada de todos los que tienen piso aquí, lo que totalmente hizo, pero una de las mayores quejas que nos va a traer una consecuencia de esta ciudad es el tema de la unidad. Ahí todo el mundo habla de lo mismo. Y luego tengo que puntualizar una cosa que yo la he criticado como consejero de izquierda, unidad, unidad, unidad. El tema es cómo queda el mercadillo. No se preocupan ni siquiera decirle a los comerciantes, darle bosta y darle la herramienta necesaria, porque aquello queda como un verdadero vertedero. Y el esfuerzo que hace el almacenamiento económico allí, por tanta gente trabajando, se podría hacer en otras zonas de la ciudad, que es bastante importante. ¿Qué haría Izquierda Unidad al respecto si tuviera posibilidad? Sí, el tema de la limpieza. Nosotros, entre las ocho medidas que hemos planteado en nuestro presupuesto alternativo, es el de aumentar el presupuesto tanto para obras y servicios como para la empresa municipal de la limpieza. ¿Por qué? Porque necesitan más contratos temporales, en la época de refuerzo, sobre todo en navidades y en verano, y porque también necesitan más inversiones. Porque esa es la forma de que el trabajo sea más productivo. Cuando tú tienes máquinas buenas, los trabajadores rinden más. Si tú lo que tienes es una escoba y un escogedor o una máquina de hace diez años, la productividad es más baja. Entonces, si tú vas a tener trabajadores, a ti lo que te conviene como empresario en una empresa de servicio es fundamental tener buena maquinaria. Y eso se ha dejado de la mano por parte de PSOE y decir que, claro, ellos lo que van es intentando salvar el corto plazo. Y no tienen un diseño del ayuntamiento ni un diseño de la ciudad a largo plazo. Entonces, por supuesto, a mí el tema de la limpieza me preocupa mucho no por nada, sino porque esa es la carta de presentación ante muchísima gente. Y, desde luego, es un sentido, una preocupación que tienen casi todo el mundo que habla conmigo. ¿Qué es lo que ha hecho el ayuntamiento al respecto de eso? Es gracioso. Ha utilizado las partidas de los planes de los programas de empleo de la Junta de Andalucía que han venido en los últimos meses, tanto para mayores como para jóvenes, los han empleado sobre todo en tema de limpieza. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que esos planes no son para hacer…, no son para responder las necesidades estructurales que tiene el pueblo. Porque ¿cómo va a limpiar el pueblo el año próximo? ¿Con otro plan que mande la Junta de Andalucía? No, tú tienes que tener una plantilla con unas máquinas, las normales y tal. Claro, ahora mismo, más o menos, le están dando un baldeo a la ciudad de cara a las próximas elecciones. Pero eso tiene que tener una solución estructural. Eso hay que ampliarlo. Y, si hay que rebajar el superávit de 9 a 5 para conseguir, por lo menos en parte, que el nivel de limpieza suba, pues, indudablemente, habrá que hacerlo. Y, respecto del mercadillo, hay cosas en Sanlúcar que me hacen muchas gracias, yo soy sanluqueño de siempre, que parece que aquí no van a cambiar nunca, ¿no? Sanlúcar es especial con lo del casco, ¿no? Se pusieron unas pocas de multa y eso cambió. Y en esta vida y en cualquier pueblo se puede cambiar cualquier cosa. Consecuencia, el tema del mercadillo, pues, eso no pasa en otros pueblos. Pues, hay que concienciar a los empresarios y concienciar a la gente también, poquito a poco. Tampoco es una cuestión de hacer una caza de brujas. Pero, indudablemente, eso tiene que tener una solución. Porque el que está ganando dinero con una actividad tiene que dejar el pueblo tan limpio como cuando empezó, lógicamente. O si no se le suben las tasas, vamos. Bueno, tenemos cinco palabras pedidas. La previsión es que podamos terminar a las diez. Le rogaría tanto al candidato como a los que pregunta la más concreción posible. Tiene la palabra, por favor. Bueno, la pregunta que voy a hacer la voy a sensible a la mesa. También me gustaría que a lo mejor es uno de los candidatos a la consejera que me respondiera a la pregunta, si puede. againos. Estate y es con respecto a las vivias, en Bogotá hay un problema, tu勢, es el problema de lo que hace, hay mucha gente con diferentes necesidades. Y, tomando en cuenta de que la mayor parte de las viviendas que están siendo ocupadas existen a bancos, entidades financieras. Me gustaría saber en que medida que propone Izquierda Unida en ese sentido desde el Ayuntamiento, gobernando una vez 在written ¿Qué propone como solución o por lo menos para paliar un poco el problema de las corralas de Sanlúcar? Sí, los demás, los otros, los compañeros no te van a poder responder porque las normas son que solamente... No es porque sean antipáticos, sino porque me ha tocado... Respecto de las corralas, que es un problema importante desde luego en Sanlúcar, que es la consecuencia de muchos años de dejadez, las respuestas que tendríamos que dar nosotros, voy a intentar ser concisos, desde luego de la mediación con los bancos, intentar conseguir un alquiler social y, por otro lado, el tema de que los servicios sociales tienen que hacer un estudio individualizado de cada caso y tendrán que ofrecerse las soluciones que se estimen oportunas en cada momento. A largo plazo, pues hay que crear, hay que hacer viviendas sociales, ¿no? Lógicamente. Por allí, al fondo, había... Sí, a ver, lo más rápido que pueda es que no la planteo. Respecto a la transparencia del ayuntamiento, del tipo de gobierno, como más o menos lo sé, pero para que lo pudiera hacer el mundo, cuando Izquierda Vida pide documentación de los dos partidos que están gobernando, el PSOE-CIS, ¿te la dan igual si es la documentación que pide de los concejales del PSOE que si es de las concejales del PSOE? Esta es la primera pregunta. Luego, respecto al tema de... de las campañas, a ver un poco de lo que decía Juan Enrique. Yo lo planteo de alguna manera distinto a como se lo ha planteado Juan Enrique. Realmente, para nada, las elecciones, ¿qué es lo que hace falta? ¿Dónde está el secreto? ¿Cuál es mentir, por ejemplo? Tener, por ejemplo, proyectos que sean llamativos, pero que luego mentiras, como puertos deportivos, como grandes urbanizaciones, como pelotazos urbanísticos, que luego resulta que algunos ni siquiera se llevan a cabo y otros resultan ser un zonado fracaso, como el caso, por ejemplo, de Martín Miguel. ¿Cuál es el secreto para las elecciones? ¿Y Izquierda Unida está dispuesta a hacer cualquier cosa para ganar las elecciones? ¿O se trata de tener un programa, tener unas ideas y, bueno, si no se gana, pues los ciudadanos que voten a quien quieran votar? Quiero decir, aquí se basaban no sé cuántos años, desde los 67, casi 30 años, gobernando alternativamente Partido Socialista y Partido Popular y en 30 años ya no pueden hablar de herencia recibida. El desastre que hay en Sanlúcar es responsabilidad de quien es de Zoe, CIS, PP, de quien es el desastre que hay en Sanlúcar. Bueno, primero, respecto de los papeles, cuando yo pido documentación en el ayuntamiento, cualquier documentación que atañe al Partido Socialista tardan de media a dos meses, tres meses, cuatro meses en dármelo. Cualquier documentación que yo pido de ciudadanos independientes de Sanlúcar, ahora ciudadanos, tardan tres días en dármelo. No sé por qué. El interventor un día, no sé si de broma o me lo dijo en serio, dice que eso será por casualidad. Lo de cómo se ganan las elecciones, mira, yo no tengo ni idea. Ojalá supiera yo de qué va el tema. Hombre, los proyectos faraónicos han ayudado, porque quieras que no, yo creo que la gente en Sanlúcar está tan desesperada que, fíjate, que se creyeron lo de que o Heinz Holley iba a traer aquí no sé cuántas palmeras y hoteles y no sé qué, no sé cuánto. Y, bueno, pues ahí está la historia, ¿no? No te sé decir. En aquellos momentos ayudó. Y luego no les pasó factura el hecho de que no se cumpliera. Pues no sé. Pero lo que sí te puedo decir es que yo voy a intentar ganar esta vez. Que esta vez Izquierda Unida va a ser la lista más votada y eso es lo único que me importa. Sí es importante, desde luego, el hecho de que el clientelismo hace mucho en Sanlúcar, en Madrid y sobre todo en los pueblos chicos, lógicamente. El clientelismo hace que muchas relaciones se fundamentan en quid pro quo, ¿no? Hoy por ti, mañana por ti, una mano limpia la otra. Tiene la palabra Rosa. Yo voy a decir una únicamente. Que el discurso político municipal se ha perdido. Aquí todo lo queremos arreglar con alta política. Y funcionamos como multinacionales y eso no nos sirve. Claro, ahora con la crisis se ha abaratado un poquito y se habla mucho de la pequeña y mediana empresa. Porque las empresas son lo que valen. Y yo ruego que consideréis todos los políticos, todos, todos, los políticos, que cada casa de un pueblo es una pequeña empresa. y necesitan vivir adecuadamente. Y lo que transmite luego cada casa, el bienestar que puede tener cada casa en un pueblo, es lo que transmite luego al turismo que tanto pregonamos. Se ha dado, ya se ha hablado aquí de que la delegación de urbanismo, si entrais al urbano la vais a barrer. Menos mal. Porque ahí está, ahí radica gran parte del problema. Y luego, lo de las mesas, si urbanismo no funciona, nada. Yo, lo que os quiero decir es que cada casa es una pequeña empresa y no, o grandísima empresa en cuanto a necesidades. Que eso es lo que hacen los pueblos. Que esas empresas tienen que tener limpieza. Tienen que tener facilidad de movimiento, las personas impedidas. que este pueblo está ahora tremendamente mal. El patrimonio no se diga. Todo lo que hacen. No hay cosa de que concretaran la pregunta. No hay pregunta. Es que me horroriza que no penséis en política municipal. Por favor, tiene la palabra por allá, al fondo. ¿Yo? Sí. Bueno, yo, rápidamente, quería agradeceros primero que el sábado filmar ahí el Pacto del Agua como integrante de la plataforma que os honra. y mi pregunta les va por otros derroteros. Decía Gandhi que la humanidad de una nación se puede demostrar en cómo trata sus animales. ¿Vale? Tenemos en el sur de España unos índices de maltrato llevando a un animal tremendo y al sur de al sur ya los índices son escalofriantes. Me gustaría saber porque miré el programa del 2011, el de la actual no lo he encontrado. Me gustaría saber si en vuestro programa actual tenéis contemplado temas de animalismo o temas de bienestar animal en la ciudad. Gracias. En nuestro programa para 2015 va a intentar hacer una protectora y también una playa de perros. Si es verdad que no, no... Hay que tener voluntad. Entiendo que será poco para ti, pero sinceramente que no es una prioridad, ¿no? Con el nivel de paro que hay... Yo hablaba incluso de propuestas a coste cero que también las hay. Claro, claro, claro. Hay que sentarse con las asociaciones de animales. Exactamente. Es decir, en eso sí estamos totalmente de acuerdo. En todo lo que es participación ciudadana vamos a atender todos los cauces posibles y vamos a escuchar todas las necesidades y todo lo que sea a coste cero sin problema porque eso sí que es cuestión de voluntad política, ¿no? Y con gente voluntaria. Y con gente voluntaria. que hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Y respecto de Rosa, decirte que tomo nota de lo que de lo que estás comentando de las pequeñas empresas y de las pequeñas casas, ¿no? No quiero meterme en un lío judicial. No voy a dar ningún nombre. El motivo por el que yo estoy en política es porque creo que el principal problema que tenía el ayuntamiento en un momento dado era el de corrupción generalizada. Y creo que sigue siendo el mismo problema el equipo de gobierno actual empezó a decir lo que ha hecho es blanquear. Es como un gran sepulcro blanqueado. Es una cita bíblica. No, vamos, que me perdonen los militantes del Partido Comunista. Lo que sí está claro es que Agustín Cueva es un delincuente confeso y convicto. Generó a su alrededor un ayuntamiento a su imagen y semejanza. Y la gerencia de urbanismo también. ¿Qué es lo que necesita? Porque los corruptos no pueden ser solamente los políticos. Necesitan a su alrededor un caldo de cultivo. Necesitan a su alrededor unos técnicos que le firmen algunos informes o que le hagan valoraciones o que le faciliten esto o lo otro. Y unos empresarios que le hagan esto o lo otro, facturas falsas, tal y cual. Y bueno, hay muchos tipos de corrupción. Enchufar a una persona es un tipo de corrupción. Conceder una licencia urbanística, una licencia de obra, una licencia de apertura sin los papeles adecuados o con menos papeles que de la cuenta, pues también es una forma de corrupción. Y a cambio recibir un sobre o a cambio recibir un favor o a cambio, mira, ayúdame y contrátame en tal empresa o en tal supermercado, contrátame a mi hijo. Todo ese tipo de cosas, mi contestación en genérico es que en Sanlúcar, el ayuntamiento de Sanlúcar tiene un problema de corrupción generalizada. Lo que pasa es que ahora se ve menos quizás que hace diez años. Te quería preguntar qué piensa o qué postura tiene Izquierda Unida con la falta de sensibilidad que han tenido que eso hiciste con respecto a los que no de trabajadores del patronato municipal del pueblo. Falta de sensibilidad lo dices tú por ser suave, ¿no? Claro, lógicamente. Porque lo que han hecho ha sido avasallar los derechos de los trabajadores. Nosotros desde Izquierda Unida hemos apoyado a ese colectivo desde el principio. Entendemos que una vez que un trabajador estamos a favor del empleo estable, estamos a favor de la calidad en los servicios municipales. En consecuencia, una vez que un grupo de personas ha obtenido una serie de derechos que así viene reconocido en las tres sentencias judiciales que por el momento han tenido ese colectivo de 27 personas, pues, hombre, como mínimo dialogar con vosotros, ¿no? Eso es lo mínimo. Pero nosotros estamos totalmente en contra, además de que ideológicamente estamos en contra de lo que han hecho, en concreto, en este tema estamos en contra del tipo de gestión que quieren hacer. Porque lo que quieren hacer es malo para el ayuntamiento y es malo para los trabajadores. Porque es repartir miseria y es hacer más frágiles los servicios municipales. Los servicios municipales, en concreto, en el caso del polideportivo, que son servicios importantes, el servicio de deporte es un servicio importante, tiene que tener el máximo de calidad y para eso es que a nosotros nos gusta trabajar con funcionarios. Bueno, primero por deformación profesional porque yo lo soy, ¿no? Un funcionario que es un tío que tiene el puesto de trabajo estable y que en principio no tiene por qué ser corrupto porque él sabe lo que va a cobrar. Entonces, es una persona que puede trabajar de una forma independiente. Sin embargo, Partido Socialista y CIS y también PP en su época lo que prefieren es tener empleados temporales. ¿Por qué? Pues porque están todo el día en la mano. A mí ese tipo de forma de gestión no me gusta. Al margen de que aparte, desde un punto de vista político, Izquierda Unida, como no puede ser de otra forma, todos los partidos de izquierda tendríamos que decidir exactamente lo mismo. Estamos a favor de la estabilidad en el empleo y estamos a favor de la calidad de los servicios públicos. Muchas gracias. Tienes palabras de Rafael. Rafael, antes los servicios, pasos por los servicios y los impuestos. Antes, cuando pasamos los servicios no se podía cobrar nada más que lo que costaba los servicios. No se había de un tema de beneficio ninguno. Ahora hemos dicho cómo acuadra la edad de 16 millones al ayuntamiento, que son 16 millones de beneficio que se sirve al ayuntamiento a parte de lo que cobre acuadra por subirse de prensa. ¿Eso es legal o no es legal? Precisamente el sábado estuvimos en la firma del pacto por el agua. A fecha de hoy... A fecha de hoy, eso es perfectamente legal. Hubo una época en torno al año 95 que no quedaba claro, pero al final los tribunales de justicia ya se han pronunciado... En realidad, a mí me parece que es una vergüenza porque es un crédito encubierto, los 16 millones y medio que adelanta Aqualia. En el fondo es un crédito encubierto que van a pagar los ciudadanos con intereses a lo largo de los 15 años o de los 20 años que tiene de plazo la concesión, pero eso es así. La ley también está cambiando en otro sentido. Hasta ahora, la ley reguladora de Haciendas Locales lo que marcaba era que como máximo se podía cobrar el coste del servicio pero la reforma de Rajoy lo que dice es que obligatoriamente hay que cobrar todo lo que cuesta el servicio, lo cual es una fuerte diferencia. Es decir, y el plan de ajuste lo traduce, el plan de ajuste lo que dice es que todos los servicios municipales tienen que ir este año al 75% y el año próximo al 100% a financiar los servicios que se prestan. por eso nosotros decimos que hay que aprobar un nuevo plan económico y financiero desde el ayuntamiento y luego llegar a Madrid y conseguir que te lo aprueben. Muchas gracias. Bueno, pues creo que hemos cumplido el horario perfectamente, son las 10. Muchas gracias. Gracias. Quiero unir en nombre del Círculo de Artesanos os deseamos igual que a todos mucha suerte el día 24. de Artesanos